Tomamos un café, después otro café, y tuve que esperar, para volverte a ver. Nos vino la angustia, sin saber por qué, vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez. Imaginación será, eso puede ser, muy largos los silencios, sin una explicación. A veces conversamos, sobre nosotros dos, pero lentamente, hablamos del amor, por una duda hoy, o es quizá, tal vez. Imaginación será, eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre de querer, muy solos, somos dos? Tomamos un café, después, otro café, y ahora yo recuerdo, historias, y al pasar, me pregunto, en tus ojos, sobre el amor, y el mar, vivo una duda hoy, o es quizá, tal vez. Imaginación será, imaginación será, eso puede ser. ¿Por qué nosotros hoy, peleamos el amor, costumbre de querer, muy solos, somos dos? la babe. Ustedes! La, 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 la. La, 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 la. Tomamos un café Después Otro café